¿Qué pasa con los billetes? ¿Qué pasa con los billetes? El gobierno se niega a imprimir el billete de 5.000. No quieren reconocer, dicen que si imprimen el billete de 5.000, se reconoce la inflación, es una cosa medio graciosa. Lo otro ridículo, digamos, no solamente... En Venezuela pasó lo mismo, es chavismo puro, en Venezuela pasó lo mismo. Bueno, no solamente importamos billetes, sino que mirá qué paradoja. ¿Te acordás vos del argumento de la restricción externa, que no había dólares, etcétera, el problema que tenía en Argentina? Bueno, mirá qué paradoja, estamos gastando dólares para comprar pesos. Gastamos dólares para comprar pesos. Buena reflexión. Javier, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué pensás sobre lo que acaba de decir Martín? Bueno, primero buenas noches a todos. Y básicamente lo que se está manifestando ahí es el descalabro fiscal que está teniendo la economía argentina. A ver, los ingresos en el primer semestre que re hicieron al 22% y los gastos se duplicaron. Por lo tanto, en lo que es la primera parte del año, Argentina, aun cuando es el momento de mejores números fiscales, acumula un déficit fiscal de 14.000 millones de dólares y Argentina va claramente a un déficit fiscal que va primario, que va a oscilar entre 8 y 10 puntos del PBI y con lo único que lo financia es con emisión monetaria. Por lo tanto, ahí está el primer problema. De hecho, el Banco Central emitió 1.5 billones de pesos para financiar al fisco. Es decir, es un descalabro total lo que está pasando en la economía argentina. Es decir, lo que pasa es que aún no se manifiesta como inflación porque básicamente lo que hizo el Banco Central es esterilizar el 70% de esa emisión. Y entonces ahí cuando vos mirás lo que está pasando entonces con las LELICS y con los PASES, vos te vas a dar cuenta que hay 2.4 billones de LELICS y PASES. O sea, tenés más que una base monetaria. Y eso, en caso de pánico, se transformaría en emisión monetaria en 28 días y tendrías una hiperinflación. Para traducirlo al castellano lo que está contando... No, no, se entiende perfecto. Es técnicamente impecable, pero por ahí mucha gente no lo... Claro, las LELICS del otro lado del mostrador respaldan los depósitos de los ahorristas de plazos fijos. Entonces, si los bancos no le renuevan al Banco Central las LELICS porque la gente quiere retirar sus depósitos de plazos fijos, pasa esto que está diciendo Javier también. Es decir, el Banco Central se ve obligado a emitir. Ahora, Javier, ¿estás diciendo que puede venir una hiper en algún momento? ¿O no entiendo eso? ¿Tengo que entender eso o no? Sí, definitivamente hay un claro riesgo de hiperinflación. Básicamente, primero porque tenés la bomba de las LELICS y los PASES, que te podría duplicar la cantidad de dinero en 28 días. Ese es el primer punto. El segundo punto es el descalabro fiscal, que no lo podés financiar con deuda, que ya no hay lugar para mayor presión fiscal y que no hay voluntad de bajar el gasto. Eso tiene como consecuencia más emisión monetaria. Además, lo que vos tenés es que desde el 28 de diciembre del 2017 la demanda de dinero en Argentina viene cayéndose a pedazos y la contracara es el férreo control de capitales, 28 tipos de cambio distintos. Que si a todo eso le sumás la caída monstruosa, el nivel de actividad, en mi manual, eso se llama que tarde o temprano la hiperinflación está a la vuelta de la esquina. ¿Qué opción tenía el gobierno antes que emitir frente a una pandemia? Mira, básicamente tendría que bajar los impuestos y reducir fuertemente el gasto público en todos los sectores donde hay robo. A ver, hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que analiza la ineficiencia técnica del gasto público. La peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PBI y Argentina tiene ineficiencia técnica por 7,2% con 5 puntos del PBI de robo. Mirá si no tenían para hacer estímulos, asistencia y demás, dejando de robar esos 7,5 puntos del PBI. ¿Ustedes, Javier, no coincido tanto con Javier en el riesgo de la hiperinflación? Por supuesto está, porque esto es Argentina. Creo que todavía no vemos un desplome. Cuando hay una hiperinflación, lo que ves es que se desploma de golpe la demanda de dinero, siempre pasó eso en las hiperinflaciones anteriores y por lo tanto la gente, para decirlo claro, en un lenguaje común. Hoy vos ponés un aviso en el WhatsApp de los padres del colegio y decís, che, tengo 2.000 dólares para vender. Si vos le decís, los vendo a 140, te tiran con tomates. Te dicen, no, chorro. Cuando se desploma la demanda de dinero, vos ponés, tengo 2.000 dólares para vender y te dicen, dámelo. Vos decís, no, pero todavía no te dije a cuánto, no importa. Dámelo a lo que sea, porque la gente está desesperada por desprender. Todavía eso no sucede, pero por supuesto tomo el riesgo de lo que está planteando Javier, que es un riesgo claro. Ahora, ustedes, Javier, habían hecho un cálculo, corregime. Te hago un punto, Martín, porque yo, digamos, tomo el argumento que vos decís, pero vos hoy todavía estás con los efectos de la cuarentena, tenés la inversión reprimida, el gobierno lo quiere estimular con obra pública financiada con emisión monetaria, quiere financiar con emisión monetaria lo que tiene que ver el financiamiento del capital de trabajo, quiere dar créditos a tasas blandas, digo, todo eso se llama emisión monetaria monstruosa, ¿sí? Pero no solo eso, vos tenés un control de capitales salvaje. Es decir, digamos, vos por poco querés comprar un dólar y te convertís en un delincuente en Argentina. Entonces, en realidad, la caída de la demanda de dinero la estás viendo ahí. Es decir, y esto todavía no es muchísimo peor, porque vos tenés, digamos, la esterilización del Banco Central, que todavía la puede soportar el sistema financiero, que además lo están pudriendo todo, porque se está llenando de títulos públicos, o sea, esta vez emitidos por el Banco Central. Entonces, en el fondo, digamos, vos sabés que la caída de la demanda de dinero puede pasar cuando ocurra algún proceso político o algo que detone, ¿sí?, la confianza. Y la realidad es que con todos los disparates y con todas las barbaridades y con todos los desastres que está haciendo este gobierno, eso, digamos, no es descartable. Entiendo. Javier, yo te puedo pedir un favor a vos, Javier y Martín. Vos tenés información sobre Desur, Guadalupe, ¿no? La empezás a desarrollar y después le pregunto a Martín y a Milei, a Milei y a Martín, ¿cuál es su mirada sobre Desur? Dale, Guadalupe, te escuchamos. ¿Cómo no? Bueno, hay rumores de que el gobierno habría encargado un sondeo para medir la posible expropiación de Desur. El gobierno oficialmente lo desmiente, pero no descarta que una parte del gobierno, le hace la cámpora, haya efectivamente valorado la expropiación de Desur. Les cuento cómo empezó todo. Todo empieza con un informe del ENRE, en donde dice que se debe anular todos los aumentos que se hicieron en la era Macri, porque carecen de validez jurídica. Y les digo cuál es el fundamento, porque no tuvo en cuenta la realidad social y económica del país. Recordemos, 12 años de tarifas congeladas con más de 1.200% de inflación. Así empezó la embestida. Después se subieron los intendentes del Conurbano, donde tiene la potestad EDESUR. Ahí hay algunos tuits. Ahí vemos varios tuits. A ver, esto no es casualidad, que todos hayan tuiteado al mismo tiempo, usando hasta el mismo hashtag. Son 10 de los 12 distritos que cubre EDESUR, que obviamente tiene mal servicio, tiene problemas de servicio, eso lo dicen los propios usuarios. Pero qué pasa, los intendentes tienen deuda también con EDESUR. Por eso también empezaron a presionar. Por su parte, Culfas también se está metiendo, porque Culfas quiere negociar un nuevo marco tarifario para el 2021. Entonces, de mínima podemos decir que esta es una forma del gobierno para presionar a EDESUR para negociar un nuevo marco tarifario. Y de máxima podemos decir que atrás de esto está la cámpora, porque efectivamente Mariano Recalde también estuvo tuiteando, y que de máxima apuntan a quedarse con la empresa. ¿Qué piensa Javier? Que el argumento original, digamos, que emite el ENRE es por lo menos propio de un ignorante. Y voy a explicar por qué. Digamos, los contratos tienen algo que se llama ecuación económica financiera del contrato. Y tiene, digamos, la estructura tarifaria tiene que sostener que la empresa pueda pagar todos sus costos, básicamente, incluido la retribución del capital. Uno de los problemas que hubo durante todo el quicerismo es que esas tarifas fueron pisadas. Digamos, eso se hizo en varias empresas y eso desencadenó en un monto de subsidios que llegaba a casi cinco puntos del PBI, ese disparate. Poner el argumento social es un argumento, digamos, de alguien que no entiende la lógica del contrato. Si vos, vos tenés que cumplir con las condiciones del contrato. Después, si la demanda no lo soporta, será una decisión de la empresa, frente al riesgo empresario, decidir si sube o no las tarifas. O sea, con lo cual ese es otro problema. Y el tercer problema es, con la lógica esa, no hay forma de invertir. Y si vos no invertís, inexorablemente la calidad del servicio va a empeorar. Por lo tanto, todos los argumentos que están haciendo los políticos, en el fondo, son argumentos expropiadores. Es decir, cuando vos a una empresa no le reconoces la suba de tarifa... Edesur es Vicentín para vos, es un... Claro, exactamente, pero con otro argumento. Cuando vos en una empresa regulatoria, vos no le permitís el ajuste tarifario que vos estás pactando, estás defaulteando el contrato. En el fondo lo estás expropiando. Y te puede comer un juicio, ¿no, Martín? Sí, tal cual. Además, mirá, la verdad que teniéndolo a Javier, que es una de las personas además sabe en Argentina sobre contratos, casi que me da vergüenza mi opinar. Pero realmente, el dato que tengo yo también, hoy hablé con una fuente de adentro de ENRE, que me dijo explícitamente que el organismo perdió toda virtud técnica y que en realidad es toda decisión que sale del ENRE hoy es política. Entonces acá hay otro problema más. Sacaron a todos los técnicos. Bueno, Javier Milei, cuando el presidente dice, no tengo plan, porque hace ruido o no hace ruido, o en realidad le está mandando un buen mensaje a los acreedores para tener una mejor negociación y un mejor acuerdo. Mira, Luis, es una frase muy desafortunada por parte del presidente en tres líneas. La primera es porque es una contradicción flagrante para no decirle mentiroso. Porque básicamente a inicios del año, ¿qué dijo? ¿Qué plan tenía? Pero como estaba con la negociación de la deuda, no lo quería mostrar. Y ahora sucede que dice que no tiene plan. Por lo tanto, o es una contradicción o es un mentiroso o las dos cosas. El segundo punto es una cuestión perversa. Porque el gobierno no está gobernando con presupuesto. Yo ayer lo escuchaba a Martín que brillantemente definía el plan es el presupuesto. Y la realidad es que cuando vos no tenés presupuesto, usás el del año anterior. Y como vos tenés inflación, eso lo que hace es que tus ingresos suban artificialmente, pero vos le podés pisar la plata a las provincias y las terminás perjudicando y las terminás sometiendo. Lo cual es un acto perverso que ya se hizo durante el kircherismo cuando se metía con la tasa de inflación. Y el tercer punto es una contradicción flagrante. A ver, este gobierno se jacta de adherir al colectivo, de hacer gala de las cuestiones socialistas. Le encanta el socialismo. Adoptó la agenda del foro de San Pablo. Todo eso. Ahora, el socialismo se construye sobre el plan. Por lo tanto, estamos bajo la locura de que este gobierno impulsa un socialismo sin plan. Verdaderamente es un disparate. O sea, si el socialismo en condiciones normales siempre termina mal, esto tiene que terminar aún peor. Te sumo un dato, un solo dato. A las universidades, Ajustó. A las universidades. A las universidades públicas. A las universidades están funcionando. El presupuesto de funcionamiento de las universidades es el mismo al 2019. Bueno, Javier, ¿con qué economía nos vamos a encontrar después de la pandemia? Mira, Luis, yo lo vuelvo a repetir. Argentina va camino a la peor crisis económica y financiera de la historia. La caída del nivel de actividad supera a la caída que tuvo la economía durante el 2002. La inflación claramente ya, digamos, está en niveles parecidos a lo que hubo en el 2002, que fue 41%. Eso te significa que vos te vas a encontrar con por lo menos 50% de pobres. Y si se llega a desatar la hiperinflación, vamos a ver la peor crisis económica y social de la historia con 75% de pobres. Una situación que dudo que hasta la pueda manejar el propio peronismo. Gracias, Javier, por el tiempo. ¡Gracias!